¿Quisiera aprender tantas cosas? Los cursos de formación han permitido acceder al empleo a más de 20.000 canarios en los últimos cuatro años. El 80% de los alumnos de las escuelas taller consiguen trabajo durante el primer año. Apoyamos a la familia. Gobierno de Canarias. De nuestras mejores vacas, que se alimentan en pastos como estos, enviamos de Asturias a Canarias la mejor leche. Tratada con la más moderna tecnología y con estrictas normas sanitarias, para que llegue a su hogar con la calidad y el sabor de la auténtica leche fresca. Leche Mee, de nuestras mejores vacas. ¡Vamos, pinta! Leche de Asturias, con la garantía René Picot. ¡Venga! ¡Hala! ¡Toma bien, toma! Hace 40 años ya cuidaba de ti. Hoy sigue haciéndolo como el primer día. Alimentación sana y equilibrada, nuestro objetivo. Pioneros en sustituir la grasa animal por grasa vegetal. Para regular mi colesterol. Y de su mano, una materia prima de primera calidad. Y unos estrictos controles sanitarios. Siempre adelante. Y fruto de ese esfuerzo, productos con los últimos avances en nutrición. Para cuidarnos el corazón. Y del esmero y de la mano de todos los que hacemos Millac, el orgullo de liderar la tecnología alimentaria. Millac es futuro. Ayer y hoy, de la mano de Millac. Me encanta jugar con ella. Adoro verla crecer. 5.000 nuevas plazas en escuelas infantiles permiten trabajar a muchas madres y padres asegurando el mejor cuidado para sus hijos. Apoyamos a la familia. Gobierno de Canarias. Nos preocupan las cifras de siniestralidad laboral en las islas con más de 44.500 afectados entre accidentes leves, graves y mortales. ¿Qué podría hacer yo para evitar que mis empleados sufran daño? ¿Cómo puedo hacerles ver lo importante que es cumplir con las normas de seguridad? No vale la pena que arriesgues tu vida y la de los tuyos. Trabaja con seguridad. Por la prevención de riesgos laborales en Canarias. Por ti. Hay gente que opina que anuncios como este no comunican. Que aquí no hacemos productos así. ¿Tú qué opinas? Canario. Biofrutas Cergán. Me encanta respirar libertad. Me gustan los espacios abiertos. Más de 4.000 jóvenes canarios han accedido a una nueva vivienda gracias a la hipoteca joven con ahorro de hasta 12.000 euros y avales para alquiler. Apoyamos a la familia. Gobierno de Canarias. Víctor se lo merece. Luisa se lo merece. Ana se lo merece. Andrés se lo merece. Tenerife. Y Cristina. Y Carlos. Y Miguel. Y Jesús. Y Alejandra. Y Pilar. Y Francisco. Y Raquel. Y Manuel. Tenerife debuta hoy más que nunca como gran capital de la cultura. Porque Tenerife ya tiene el auditorio que mereces. Una inversión para todos. De Canarias al mundo. Comienza el espectáculo. Auditorio de Tenerife. El auditorio. Siempre me ha gustado la caricia del sol. Escuchar la risa de los niños. 4.000 nuevas plazas en residencias para mayores mejoran la calidad de vida de muchos canarios. Apoyamos a la familia. Cabildos y Gobierno de Canarias. Ahí estamos, ¿eh? ¿Qué? ¿Te imaginas cómo sería la carrera si el testigo fuera un Biofrutas Miyak? ¡Corre! Biofrutas Miyak. Santa Cruz, la ciudad bonita. Santa Cruz es la ciudad, la ciudad bonita. Santa Cruz, la ciudad bonita. Santa Cruz es la ciudad, la ciudad bonita. Bonita. De mayor voy a ser futbolista. Quiero ver cómo se cumplen sus sueños. El esfuerzo conjunto de sindicatos, empresarios y gobierno ha conseguido hacer que el trabajo en Canarias sea cada vez más seguro. Apoyamos a la familia. Gobierno de Canarias. ¿Y tú? ¡Qué guay! Yo también. ¿Cuántos años tienes? 12 años igual que tú, pero ¿cuándo quedamos? ¿Tienes hermanos pequeños como yo? No, no tengo hermanitos. Por eso busco amiguitas nuevas. En Internet, no todo el mundo es quien dice ser. Vela por la seguridad de tus hijos. Es un mensaje del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¡Gracias!